Compañero, muchísimas gracias. Omar Rivera me acompaña desde Sociedad Civil. Prácticamente el día de mañana comienza nuevamente a reanudarse estas conversaciones al más alto nivel entre la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Honduras para comenzar este tema de la renovación del convenio. Pero entiendo que podría venir a Honduras, Omar. Mire, yo valoro como positivo que continúen con el interés, tanto el Gobierno de la República como la Organización de los Estados Americanos, de estructurar un esquema, según los voceros de ambas partes, mucho más robusto y efectivo en la lucha contra la corrupción. Ahora, hay dos elementos que yo creo que son indispensables. Uno de ellos tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que algo que golpearía la legitimidad de todo este proceso, de los avances y de los resultados finales, es que se actúe con opacidad. Es decir, que no se actúe a la luz del día. Es importante que se rinda cuentas, es importante que la transparencia sea un elemento indispensable en estas negociaciones. Y por el otro lado, yo creo que es importante crear espacios de participación ciudadana. Sé que falta poco tiempo, pero no está de más escuchar a los distintos sectores. Tengo información que algunas de las pláticas se podrían realizar aquí en Tegucigalpa y yo creo que sería una excelente oportunidad para que recibieran el punto de vista de los distintos sectores que tienen valoraciones inclusive diferenciadas sobre el papel de la MASI, sobre este trabajo conjunto entre el gobierno y la OEA y podrían ser insumos valiosos para mejorar la propuesta de este nuevo convenio que se está discutiendo. A nadie le hace daño la transparencia. En nada es negativa la rendición de cuentas y mucho menos la participación de los distintos sectores. Actualmente, así como está, si es renovado con estas negociaciones en Estados Unidos, ¿creen ustedes que vendría debilitado el convenio? Mire, si hay una involución en este proceso de lucha contra la corrupción, tal cual se ha venido planteando, pues evidentemente será negativo. Yo esperaría, tal cual lo ha dicho Almagro, tal cual le ha dicho el presidente Hernández, que este nuevo convenio va a ser mucho más beneficioso en términos de tener un esquema de trabajo mucho más robusto. Eso implicaría que no se disminuyera, por ejemplo, el rol protagónico de las unidades élite del Ministerio Público y estos juzgados anticorrupción que fueron creados. Yo espero que eso sea así y vamos a estar muy pendientes en los próximos días que esto se pueda lograr. Perfecto, Omar Rivera, quien entra en la sociedad civil. Expectativas alrededor de estas negociaciones que comenzan el día de mañana. Acompañeros con ustedes nuevamente al Estudio Central. ¡Gracias! ¡Gracias!